Sí, en el departamento 9 de julio tenemos un porcentaje aproximado de un 70% de personas que han sido visitadas. Lo que tengo que aclarar es que como está el censo digital desde el 16 de marzo, entonces las personas que han realizado el censo digital deben considerarse que están censadas. ¿Qué pasó con aquellas familias que no han podido completar estos datos a través del censo digital y que tampoco recibieron la visita de un censista? Bien, el censo continúa, se hizo una reapertura, hasta el día 24 se puede hacer el censo digital, el ministro Lavaña lo informó, así que hasta el día 24 pueden hacer el censo digital y nosotros tenemos, que eso ya estaba establecido, tenemos una etapa de supervisión después del día 18 de mayo. Son cuatro días donde las personas que no fueron censadas o donde hay dudas, que se pudo haber pasado también dos veces, está el asistente de fracción y el jefe de fracción junto con su jefe de radio que recorrerán la zona, ya no los censistas, recorrerán la zona y verán cuáles son las viviendas que seguramente pudieron haber quedado sin haber sido censadas. Las personas, los jefes de hogar que no fueron censados y tampoco tienen el censo digital, por favor, llamen a la escuela 332, el señor Walter Cook es el encargado, es el jefe de fracción, o también llamen a la escuela 417, que el señor Gustavo Saavedra es el jefe de fracción. Son los dos únicos jefes de fracción de todo el distrito tostado. Llamándolos a ellos, entonces, esta persona que llame, que haga su reclamo, porque hay un 0800 pero no está atendiendo, entonces nosotros tenemos que dar respuestas concretas a los ciudadanos de todo el estado. Entonces, llamen que son las dos personas físicas que tenemos responsables de esas dos fracciones. Bien. Nelvi, ¿qué pasó que no se pudo completar el censo en tiempo y forma? Nosotros recibimos en una primera etapa una determinada cantidad de fracciones y de segmentos ascensales. ¿Qué es lo que se tenía que hacer en esa etapa previa? Un recorrido. Ese recorrido lo tenían que hacer censistas, visitar, decir que los iban a visitar. Yo lo anticipé en algún momento. Tenían que hacer esa visita y ver si realmente era una vivienda con un solo hogar o si había varios hogares en ese domicilio. Entonces, a partir de ahí, llevando esa información a su jefe de radio, el jefe de radio le iba a solicitar al jefe de fracción, y así a mí y yo a Santa Fe, apertura de segmentos. ¿Qué significa esto? Apertura de segmentos significa que donde a lo mejor había un censista, podía haber tres o dos, depende de la necesidad. ¿Por qué? Porque cada censista tenía una determinada cantidad de viviendas para visitar. Si se encontraba con un barrio completo, entonces avisaba. Aquí hay un barrio, necesito que haya más compañeros censistas. Y se hacía la apertura y se llamaba a nuevos censistas. Tal vez ese recorrido, puntualmente, en algunos lugares no se llegó a hacer en detalle. Por eso también ha faltado censistas. En zona rural particularmente, donde han viajado censistas de la ciudad de Tostado y se han encontrado con que ya habían sido censados por censistas del departamento Vera. Notificada de esta situación, nosotros teníamos nuestro límite con el departamento Vera, es la ruta 13, la conozco porque era mi sección en otros tiempos. Yo pude orientar al jefe de fracción que correspondía a Escuela 332. Bueno, él me informa sobre la situación, me da el nombre, entonces en el grupo de jefes departamentales informo sobre esto, hablo con el señor Altamirano, que era el jefe departamental de Vera, le di toda la información, ellos borraron los campos, que eran seis donde habían sido visitados, y fueron censados por nuestro censista, que era lo que correspondía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!